¡Suscríbete y activa notificaciones! Stan Lee falleció el pasado 12 de noviembre. Foto, Reforma Ciudad de México. Stan Lee, creador de Spiderman y Capitán América, falleció por una falla cardíaca y respiratoria. Según reportó el portal TMZ. El certificado de defunción señala que previamente el escritor sufrió de una neumonía, y que falleció a las 9 y 17 horas del 12 de noviembre. Stan Lee, Foto, Reforma el documento informa también que las cenizas fueron entregadas a su hija. Stan Lee, Foto, Reforma en esta nota, Stan Lee Marvel Marvel Comics.